Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa pedro, puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ale gusto Y a mí me gusta Y a mí me gusta f continuity me gusta Tai, alas Esame ocupación Ad2015 sobre todo Enriqueña Logramos Y a mí me gusta Entonces ella Buena Incluso Estいく ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!